Doctor Khan es la clínica veterinaria que tiene además tenemos peluquería canina y es una clínica que llevamos abierto desde 2002 y bueno pues que prestamos una serie de servicios que todos dedicados a la al animal de compañía en la clínica ofrecemos servicios de lo que es alimentación tienda de complementos de animales pues hasta higiene estética lo que es la peluquería canina y luego bueno pues todo lo que tiene que ver con la parte más grande de la clínica que es la medicina interna cirugía en la que bueno pues tratamos todas las enfermedades hacemos diagnósticos y cirugías pues de todo tipo de a los animales de compañía a los perros y los gatos que son principalmente nuestras especies de destino quizás lo más novedoso que nosotros prestamos un servicio es de cirugía mínimamente invasiva pero lo que es endoscopia nosotros miramos como mediante endoscopios flexibles y rígidos las cavidades al animal sin necesidad de intervenirle con cirugía convencional sin necesidad de abrirle ni puntos ni nada entonces lo que hacemos es entrar en estómago a través de la boca o el colon nariz oídos bueno porque el personal que formamos doctor can bueno pues somos gente que ya tenemos unos años de experiencia estamos en continua formación continuamente estamos haciendo cursos congresos asistiendo a todo tipo de actos formativos y nos vamos renovando tecnológicamente nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías nuevos medios de diagnóstico que van saliendo y pues vamos consiguiendo mejores diagnósticos y tratamientos más precisos para nuestras mascotas todo eso pues en el mismo nuestro establecimiento en la persona que llega con su animal tiene todo al alcance es decir desde lo que es la peluquería canina comprar su alimentación o sus complementos una collares pues hasta consulta rayos y cirugía bueno pues todo dentro de la clínica sobre todo a través de redes sociales estamos en nuestra página web www.drcan.com y en facebook como doctor can aparte de eso bueno pues también tenemos twitter y cuentas de twitter y tal pero todos los enlaces están a través de la web que tenemos que actualizar una vez hayamos terminado la ampliación de las nuevas instalaciones aparte de todo bueno pues estamos en la calle santa teresa de jesús en la madrila cáceres y nuestro teléfono de contacto es el 9 27 24 16 34 tenemos urgencias 24 horas a través del teléfono 6 0 6 4 2 5 7 6 8 un saludo un saludo